¿Qué es la enfermedad celíaca? Y enteropatía. Esta definición fue actualizada en 2012 por la Asociación Europea de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición. Se trata de la enfermedad crónica intestinal más frecuente en España. Su prevalencia estimada entre los europeos y sus descendientes es de un 1%, siendo más frecuente en mujeres que en hombres. Multisistémica quiere decir que afecta a todo el organismo y no únicamente al aparato digestivo. De esta manera, un paciente celíaco puede tener tanto síntomas digestivos, como diarreas, vómitos o cólicos de gases, como extradigestivos, como migraña, anemia o pérdida de pelo. Las enfermedades autoinmunes son aquellas en las que el aparato inmunológico reacciona de una manera exagerada, provocándose daños en tejidos que de otra manera estarían sanos. En el caso de la enfermedad celíaca, esta reacción autoinmune se produce ante la ingesta de gluten, dañándose las vellosidades intestinales que es por donde absorbemos los nutrientes. Los haplotipos HLA, DQ2 y DQ8 son los marcadores genéticos que hablan de la predisposición a desarrollar la enfermedad. Es importante señalar que una genética compatible no implica que siempre vayas a desarrollar la enfermedad. Enteropatía es un término médico que hace referencia a cualquier alteración patológica del trato digestivo. En este caso concreto se refiere a la atrofia vellositaria que se produce en el intestino delgado. Los síntomas de la enfermedad celíaca son muy variados y dependen de la edad de presentación. Hay manifestaciones digestivas y extradigestivas. En la infancia depende de un poco de la introducción del gluten en la dieta, pero los síntomas más frecuentes suelen ser diarreas, vómitos, distensión abdominal, irritabilidad, retraso en el crecimiento, cansancio crónico. En la adolescencia pueden no haber síntomas digestivos y manifestarse simplemente a través de un estancamiento en el crecimiento, a través de un retraso puberal o retraso en la menarquía. En la edad adulta los síntomas suelen ir relacionados con el fallo en la absorción de los nutrientes, siendo algunos de los síntomas más comunes la anemia, la osteoporosis, depresión, abortos de repetición, infertilidad. Es importante destacar que muchas veces en cualquier edad la enfermedad celíaca puede presentarse con síntomas atípicos o estar ausentes, lo que dificulta enormemente el diagnóstico. Para el diagnóstico de la enfermedad celíaca contamos desde 2018 con un documento muy útil. Se trata del protocolo de diagnóstico precoz editado por el Ministerio de Sanidad. En este documento se establecen los procedimientos que se deben seguir tanto en atención primaria como en atención especializada y los grupos de riesgo a los que se deberían hacer las pruebas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de diagnosticar la enfermedad celíaca es la sospecha clínica, es decir, si la persona presenta una sintomatología compatible con esta patología. No obstante, también habría que realizar las pruebas a los grupos de riesgo, que serían las personas que presentan alguna de las enfermedades asociadas o bien los parientes de primer grado de personas con enfermedad celíaca. Las pruebas a realizarse son tres, la serología, la genética y la biopsia intestinal. La primera de las pruebas que se realiza es la serología. Esta se hace a través de una analítica de sangre en la que se comprueba la presencia o no de los anticuerpos específicos de la enfermedad celíaca, que serían antiliadina, antiendomisio y antitrasglutaminasa. Es importante señalar que una prueba de anticuerpos negativa no descarta la enfermedad, por lo que habría que continuar con el resto de pruebas. La prueba genética también se realiza a través de analítica de sangre o bien a través de la extracción de una muestra de la mucosa bucal. Esta prueba nos habla de la predisposición genética de la persona a desarrollar la enfermedad celíaca. Es muy útil para descartar, pero una genética positiva no sería concluyente por sí sola. Es necesario realizar la biopsia intestinal. La biopsia intestinal se realiza a través de gastroscopia, extrayendo una muestra de la parte alta del intestino delgado para comprobar si hay atrofia vellositaria o no. Esta sería la prueba más concluyente y es indispensable en pacientes adultos. En el diagnóstico en pediatría podemos evitarla, siempre que se cumplan una serie de requisitos, que serían sintomatología clara, genética positiva y anticuerpos que superen por 200 sus valores normales. El único tratamiento existente en la actualidad para la enfermedad celíaca es el seguimiento de la dieta sin gluten estricta y de por vida. Es importante señalar que es necesario realizarse todas las pruebas necesarias antes de comenzar con la dieta sin gluten, ya que si no se dificultaría el diagnóstico.